Un poco trasera, trasera y tendida. Estocada corta, pero más que suficiente. Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que no ha sido bonita, no ha sido una estocada... Y el público se ha quedado un poquito... Ahora parece que se calienta a pedir oreja. Pero para mí son tres toros que debían de llevar ya tres orejas. Tres toros con grandes posibilidades. Sí, 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 sí. La correa del Paralejo está siendo muy interesante. Le están pidiendo la oreja. Ahora Borja Jiménez hará con fuerza. El presidente don Gabriel Fernández Rey. Hay mayoría, ¿eh? Sí, ahora sí hay mayoría. Calibrando esa petición, oteando los tendidos y va a sacar la oreja, se la va a conceder. Vamos, ahí está. Oreja para Borja Jiménez. Bueno, pues qué mérito, Gonzalo. Un torero como Borja Jiménez, el que de pronto, de unos meses para acá, ha empezado acudiendo con las figuras. Completamente. Además, un torero cada vez más cuajado, cada vez más rotundo. Y la verdad que tiene por delante una temporada para consolidarse. Además, ha pedido estoquear toda la camada de Vitorino Martín. Lo cual dice también mucho de su planteamiento y su enfoque para este 2024. Y que no se le va a escapar. Es una jopeta cargada, ¿eh? Es un... Tú lo conoces bien. Sí, una camada ante la Vitorino. Hay que estar muy preparado. Hay que estar muy mentalizado porque el torero Vitorino es muy exigente. Te da grandes triunfos, pero pesa, ¿eh? Pesa. O sea, que el tío no viene aquí a dar un paseo. Y hay que mencionar la Copa Chanel porque es un certamen de matadores que precisamente tiene el objetivo de sacar del ostracismo o al revés, de los matadores más incipientes y lanzar toreros a la fiesta, ¿no? Y la Copa Chanel ha hecho ahí su función con Borja Jiménez que pese a no llegar a la gran final, pues fue uno de los nombres destacados y gracias a ello entró en Madrid, entró en Pamplona y consiguió armar una temporada muy buena el año pasado. Borja Jiménez dando la vuelta a ruedo con la primera oreja de la tarde para este torero sevillano. En su cuenta particular ha cortado otra, Miguel Ángel Pereira, y se la han pedido, pero no con la fuerza que debieran a Pacureña, que creo que ha sido el principal damnificado porque se merecía cortar otra oreja. Vamos a bajar hasta el callejón, Víctor Soria, Ecuador de esta cuarta de feria y hay argumentos y motivos para estar disfrutando de una nueva tarde de toros en Guantú. Mucho, mucho. Estoy con el destinatario del brindis de Pacureña, don Álvaro Domecq. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Nos decían que hay argumentos suficientes para disfrutar de verdad de una gran tarde de toros con lo que estamos viendo hoy. No, hombre, que es un torero que me parece que es muy bueno y además, pues, como todos los grandes toreros que empiezan, pues están funcionando muy bien y no sé por qué me ha nombrado un MMI hoy porque me parece un gran torero. ¿Cómo está viendo la corrida? Hombre, pues yo creo que está divertida, que es bonita y que además tenemos todos, que están dando un muy buen oficio, que es lo que hace falta para los toreros. Es verdad que muchísimas gracias por su valoración. Un placer. Muchas gracias. Con Álvaro Domecq, una institución como rejuvenador, como ganadero y como un personaje histórico ya de la tauromaquia. En colación y en alusión a lo que hablábamos de Borja Jiménez, claro, fijaos este torero de pronto en la feria de otoño de Madrid pega ese zapatazo. A partir de ahí se ha creado un run-run en el mes de octubre, de noviembre, de diciembre. Él ha estado recogiendo premios de un lado para otro. Se ha creado una expectativa que luego tienes que refrendar y corresponder con ese interés que has despertado. Cualquier duda al principio de temporada puede ser la puntilla para un torero que ahora lo necesita. Bueno, pues en Valencia ha dado la cara, en Sevilla está dando la cara más que de sobra. Ha cortado orejas en Valencia, ha cortado orejas en Sevilla. En Castellón también. En Castellón, cuidado con este torero que ahora está en el ojo del huracán. Y ojo David que mata a Vitorino aquí y en Madrid mata a Santiago Domecq. Aparte de las otras, ¿no? Aparte también de Vitorino, Madrid. Mano a mano con Paco Ureña. Exactamente. O sea que la apuesta es para pegar el puñetazo encima de la mesa. Además, sobre todo la sensación que da de frescura y al mismo tiempo de estar tan centrado. Tan metido en su profesión. Vemos los mejores instantes de la actuación de Borja Jiménez dando esa vuelta al ruedo que tarde más interesante. Y una cosa que no hemos dicho, ¿eh? Ovación en el arrastre para otro toro del parralejo. 3 de 3. Mira, vamos a ver los próximos festejos que vamos a poder ver en One Toro mañana. Cartelazo, toros de Juan Pedro Domecq. Ojo a la ganadería de Juan Pedro Domecq en el momento que está atravesando. Morante de la Puebla, José María Manzanares y Pablo Aguado. Mira, ahí está Paco García en la cadena SER. Transmitiendo los toros junto con nuestro compañero Eduardo Dávila Miura. El viernes, toros de Núñez del Cubillo. Me apetece mucho volver a ver a los toros de Cubillo. La mejor versión de esta ganadería se vio aquí en Sevilla. Para Diego Urdiales, Talavante y Daniel Luque. Otro cartelazo. Y cuidado con lo que viene el sábado. Toros de Victorino Martín. Para Manuel Escribano, Borja Jiménez y Roca Rey. Qué cartelazo más interesante. La verdad es que Ramón Valencia ha confeccionado una ferea de Sevilla muy atractiva. Y así está respondiendo el público en las taquillas, ¿eh? Hay una expectación tremenda. Y si no, que lo pregunten a lo que mejor mide la venta de entrada, que es la reventa. El Ángel Pereira. Tenemos que dar la enhorabuena a Borja Jiménez por su asociación. Enhorabuena, Borja. Gracias, Aguillo. Bueno, romper así la tarde, ¿no? No era fácil, pero ha conseguido lograrlo de poner Sevilla en pie. Sí, el público de Sevilla ha entrado bien. Y el pedido podía amuletazo a gusto, la verdad. Se tocó con la mano izquierda. Se lo ha visto muy relajado y toreando muy despacio. Sí, el toro ahí, cuando tiraba un poquito por delante de él se reducía y me ha dejado torear a gusto. Además queda otro. Mucha suerte. Dios quiere que pasen cosas buenas. Gracias.